Esta tarde tengo el agrado de presentarles a... Cepa Quiroga en voz María Quiroga en bajo Nora de Cepa en saxo Eduardo en batería Y Mariana Asensio en guitarra Ellas son... ¡La moción mágica! ¡Grande, mona! Número no Número no Por ti tus ojos quieran ver Tanto por toda vida como sonris Haciendo de dinero, dejare Que el mundo y el mundo y hasta el país Tendrán que desaparecer Que yo me estoy morir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!